Es realmente un placer tener hoy el Salón Auditorio con esta cantidad de participantes. El agradecimiento total a la respuesta de esta convocatoria. Y muchos de ustedes sabrán que esto es algo que se inició hace ya dos años más o menos, que el club toma la decisión, una decisión muy valiente, en el cual el Consejo Directivo apuesta a las capacitaciones. Y hablo de Consejo Directivo porque desde el Consejo Directivo hacia abajo, pasando por todos los segmentos del club. Y realmente hemos tenido un gran cambio en estos dos años en la institución. Siempre se han hecho puertas adentros y hoy hemos tomado la decisión de hacerlo puertas abiertas. Así que por eso ha sido la invitación para todos ustedes a que participen de este seminario. Y realmente quiero darle las gracias a la doctora Andrea Martínez Funes, una profesional con muchísimos filates que hoy está engalanando este Salón Auditorio. La verdad que me siento muy cómoda. Me han recibido de manera excepcional. Y la función social que cumple el Club Brown, sinceramente me ha asombrado. Estoy maravillada. Me siento como en casa. Y estoy feliz de poder compartir esta experiencia con ustedes. Lo mío es la docencia. Es tratar de transmitir los conocimientos que tengo de la mejor manera posible. Y me parece que las neurociencias y el neuromanagement específicamente, que es lo que estamos tratando ahora, son cuestiones que se están desarrollando a nivel internacional y que tienen que llegar a todos lados. Y San Vicente no es la excepción. La región no es la excepción. Me parece que hay muchísimas cosas que se pueden aplicar y que pueden mejorar no solamente a cada una de las personas, sino su desempeño dentro de las organizaciones. Y que ese es el objetivo que nosotros tenemos a partir de lo que es nuestra empresa, que es WITS, una business school que se dedica a la capacitación y con la que queremos que realmente las personas se potencien en su actividad y que desarrollen a través de algunas herramientas que nosotros les vamos brindando sus capacidades cerebrales. Sin lugar a duda que va a ser el puntapié inicial de muchos seminarios como estos. Y realmente lo importante de todo esto es que es traer este tipo de capacitaciones a la vuelta de la esquina, traerlo a una localidad como San Vicente de 6.000 habitantes. Y por supuesto, bueno, dando siempre el clóset de Ticobrón, el ejemplo en tener una balanza muy equilibrada en lo que es lo social y lo deportivo. Así que como directivo del club realmente estamos orgullosos de emprender este camino hace dos años, de tener este crecimiento en el tema de capacitaciones, porque por supuesto que hoy realmente avanza muy rápido todo y hay que estar allornado para estar al frente de no solamente instituciones deportivas, sino en todos los órdenes de la vida.